Muy buenas tardes, bienvenidos a la Universidad San Martín de Porres, filial sur, y esta tarde estamos reunidos con un grupo de niñas, un grupo de niñas maravillosas y espectaculares que han hecho posible, gracias a sus creaciones, la presentación del libro denominado Cuentos detrás de las ventanas. Este cuento tiene como finalidad contar las vivencias y sobre todo apelar a la imaginación y creatividad de las niñas que durante todo este tiempo que hemos vivido, que hemos convivido con la enfermedad, ellas han tenido mucho que decir y lo hicieron a través de la producción escrita. Para la presentación de este libro hemos invitado a dos reconocidas personas de nuestro ámbito regional, como es el director de la Biblioteca Municipal de Arequipa, Mario Arce, y también tenemos la presencia de la comunicadora social y periodista Paola Donaire. Asimismo, además de que las diez niñas, que son las principales promotoras y autoras de este libro, también tenemos la presencia de sus docentes y también los directores de las instituciones educativas a las que ellas pertenecen. Voy a permitirme unos minutos de contarles en un contexto cómo surge esta idea. A través de la situación que todos estamos pasando en la actualidad, se decidió poder saber cuáles son los pensamientos de los niños. Y curiosamente, y es una bella coincidencia, de que justamente frente a la convocatoria de poder tener cuentos relacionados a través de las vivencias de los niños, ¿no? Y esta bella coincidencia nos ha permitido que sean niñas las que puedan participar de este evento. Y esto refiere un análisis muy interesante que seguramente Paola Donaire lo va a realizar, ¿no? Porque se está encaminando a un nuevo liderazgo, un nuevo liderazgo femenino impulsado a través de las docentes, de sus docentes en clase, ¿no? Y también impulsado por sus madres, ¿no? Que es el acompañamiento más importante que puede existir en el desarrollo de una niña o de un niño. Entonces, es por ello que la Universidad San Martín de Porres, en el afán de poder contribuir y conocer, y sobre todo buscar el desarrollo personal de la primera edad, ¿no? Es por eso que impulsa este proyecto. Y el día de hoy lo estamos presentando. Y realmente es un grato honor poder contar hoy el día de hoy con la presencia de todos ustedes, con las autoras principales, que ellas han sido, ellas son las protagonistas principales y que definitivamente a nosotros nos alienta a poder ya no tener solo un libro de cuentos de autoría infantil relacionado a la enfermedad que nos ha golpeado duramente en todo este año y en todo el mundo, sino que esto nos permite seguir avanzando y contribuyendo tanto a que los niños puedan tener su propia producción literaria y que asimismo esta producción literaria sea leído por los niños. Una simbiosis que sin duda alguna va a tener que replicarse con nuevos proyectos. Vamos a iniciar entonces con nuestro programa de presentación del libro Cuentos Detrás de la Ventana. Este es el primer libro digital de autoría infantil. Vamos a poder realizar otros proyectos que estén relacionados con los jóvenes y que justamente estos también impliquen la producción literaria. Bien, yo quiero presentar al doctor Mario Arce. Él es director de la biblioteca de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Doctor Arce, muy buenas tardes. Bienvenido. Podemos encender el audio, por favor. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ante todo saludar a las autoridades universitarias de la Universidad San Martín de Porres, Arequipa, a las señoritas estudiantes, padres, padres de familia, docentes y, por supuesto, a Paola Donaire, que también nos acompaña. Esta es una magnífica oportunidad para poder reflexionar sobre el talento y la capacidad de los niños y niñas, muchas veces subestimadas o subestimados por el hecho de ser pequeños, sin advertir de que los niños y niñas de todos los tiempos, en realidad, pero sobre todo en los tiempos de la era digital, pues están siempre muy atentos, muy atentos a lo que ocurre en su entorno, no solo familiar, sino también en el entorno más próximo. Y en este caso, en lo que nos ha tocado a todos vivir en los últimos meses. Y me parece una feliz iniciativa de la universidad haber convocado a este concurso de cuentos y luego haber producido esta obra, este texto, este libro digital, titulado Cuentos detrás de la ventana, para recoger los testimonios de un grupo de niñas, ¿no? Que es importante poder saber a través de la literatura qué piensan o cómo han vivido, mejor dicho, estos últimos meses. Y de lo que he podido leer del texto, pues evidentemente se nota esa sensación que todos hemos experimentado, ¿no? Esa sensación de miedo, esa sensación de incertidumbre, pero también se advierte, ¿no? Ese deseo de poder superar, ¿no? La adversidad, las condiciones difíciles de distanciamiento y, por supuesto, ese nivel de responsabilidad que los niños, las niñas ponen de manifiesto a través de los cuentos con relación a, digamos, a la observancia de las medidas de bioseguridad, ¿no? Las historias contadas en los cuentos de las niñas justamente demuestran ese compromiso, ¿no? Esa responsabilidad por cuidar, por cuidarse ellos, pero también por cuidar a la familia, ¿no? Y, por otro lado, también nos cuentan esas emociones, esas experiencias vividas en el hogar y fuera de él, a través de una serie de situaciones que evidentemente cautivan a cualquier lector tratándose de literatura infantil, donde los personajes son personajes, pues, no solamente personajes que viene a ser el narrador en primera persona, en este caso las propias niñas, sino también otros personajes como un gato, por ejemplo, ¿no? El que se hace presente en la historia, ¿no? Y a través de estos simbolismos, los niños han querido graficar lo que ha representado, pues, este enemigo invisible llamado COVID-19, puesto que, como todos hemos escuchado y sabemos, ¿no? Este virus es un virus que solo se le puede, pues, conocer en el laboratorio, pero es imperceptible para nosotros. Pero los niños con mucho, haciendo uso del simbolismo, lo han podido retratar, ¿no? Como un personaje, como un personaje, pues, digamos, abominable, ¿no? Como una figura siniestra que está en el ambiente y está siempre amenazándonos con el contagio si nosotros no tomamos las medidas de seguridad o de bioseguridad necesarias. Por eso yo destacaba que en los textos se evidencia un alto nivel de compromiso y responsabilidad de los niños y una conciencia clara del momento que estamos viviendo, ¿no? Lo cual nos dice mucho de que los niños de hoy, los niños que nos acompañan ahora, pues, son niños a los cuales debemos prestar mucha más atención de la que normalmente sabemos o solemos hacer, ¿no? Muchas veces creemos que porque son niños no se van a dar cuenta de las cosas, que porque son pequeños, ¿no es cierto? Todavía no tienen una opinión propia, pero los textos creo que evidencian que los niños tienen una imagen muy fértil, ¿no? Y tienen una, digamos, tienen la capacidad para poder elaborar un texto a pesar de su corta edad. Como repito, porque para elaborar un texto, y lo sabemos, y hemos ensayado algún texto, pues, se requiere de un trabajo previo, de una preparación previa, que significa leer, leer, organizar la información y sobre todo poner en blanco y negro, que es lo que han hecho las niñas, poner en blanco y negro esas historias, estas pequeñas historias, ¿no? Por la dimensión del texto, pero al mismo tiempo, estas grandes historias que ellas nos están contando, dan muestra de su enorme talento, creatividad, imaginación, que es necesario potenciar, que es necesario, digamos, motivar padres de familia, ¿no? Sobre todo ustedes que tienen la enorme responsabilidad en esta etapa de la vida de las niñas de ser mentoras, ¿no? Mentoras de sus pequeñas, en el mejor sentido de la palabra, para que ellas, pues, perseveren en el hábito de la lectura y no solo, digamos, este talento que han demostrado, no solo quede reducido a una experiencia, digamos, a una experiencia aislada, ¿no? Sino que, ojalá, ojalá que esta primera muestra de talento continúe con el paso de los años. Y esto no es un asunto baladí, este, este, digamos, esta tarea que han emprendido las niñas, repito, no es un asunto baladí. A veces uno cree, ¿no? O es un texto infantil, ¿no? Una, digamos, que puede obedecer al hecho del concurso, a la convocatoria del concurso, a una tarea, ¿no?, en el curso de lengua o de literatura. No, creo que debemos darle esa dimensión y ese valor que encierra cada uno de los textos. Y, sobre todo, destacar y reconocer el empeño de las niñas por elaborar sus textos. Aquello que parece inútil puede resultar siendo un acto muy, digamos, muy enriquecedor, de mucho beneficio. Y aquí quiero citar, ¿no?, a un profesor italiano, Nuccio Ordine, en su manifiesto, la utilidad de lo inútil, que decía lo siguiente, en una parte muy concreta, padres víctimas de la nefasta ideología dominante de lo útil. ¿Cómo es eso? De la nefasta ideología dominante de lo útil. Porque muchas veces creemos que solo aquello que es, ¿no?, que puede ser lucrativo, que puede ser credituable, ¿no?, es lo que sirve. Y lo que no tiene esas características, pues, no debe ser, no debe ser, digamos, respaldado o apoyado. Hay que, y eso va dirigido a los padres de familia que nos acompañan, y profesores, por supuesto, también, hay que respaldar, sobre todo, la vocación de los niños. Eso es un asunto muy, muy, muy importante, ¿no? Los niños, las niñas, tienen, muchos de ellos, muchas de ellas o de ellos, a muy temprana edad, demuestran determinados talentos, determinadas inclinaciones, determinado tipo de vocación. Hay que respaldar, hay que apoyar, hay que alentar esa vocación, cualquiera fuera ella, ¿no? Porque estoy seguro que si el grupo de niñas que está presente ahora, ¿no?, alguna de ellas tiene una verdadera vocación por la literatura, por la escritura, ¿no?, por la elaboración de cuentos o de textos, de cualquier índole, si tiene el apoyo de sus padres, si tiene el apoyo de sus maestros, pues, va a perseverar y va a alcanzar a realizarse consigo misma, ¿no?, que es hacer caso a la verdadera vocación. Y en esta edad es donde debemos apoyar justamente esa vocación. Y para terminar, para no extenderme demasiado, también del mismo profesor italiano, Nuccio Ordine, me gustaría citar, por ejemplo, este poema tan bonito de un poeta griego llamado Constantino Cavafis, titulado Ítaca, ¿no? Y en este poema el profesor Ordine nos dice que lo más importante no es pensar en la meta, ¿no?, es decir, en llegar a Ítaca, sino en el viaje que vamos a hacer hasta llegar a ese lugar, hasta llegar a nuestro destino. Estas experiencias, como elaborar un cuento en esta etapa de la vida de las niñas, es una experiencia motivadora, enriquecedora, que forma parte de una larga trayectoria que se está, digamos, se está gestando desde ahora, ¿no?, ¿cuál es la meta? Lo que la vocación de cada una de ellas así lo determine. Pero lo más importante es ese viaje que ahora están realizando, ¿no?, escribiendo, poniendo en blanco y negro, sus experiencias, su creatividad, su imaginación. Mantén siempre Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla, rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te vaya a ofrecer riquezas. En pocas palabras, vivamos la vida con mucha intensidad y que esta primera demostración de talento y creatividad de parte de las niñas sea, pues, ese inicio para un devenir que promete mucho, pero vivamos intensamente cada uno de estos momentos, como lo actualmente estamos siendo partícipes de esta ceremonia de reconocimiento a cada una de las diez niñas que han participado de esta obra colectiva titulada Cuentos detrás de la ventana. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación y aún este es un camino que recién inicia y hay que seguir avanzando en este trayecto y ustedes ya tienen el talento. Quiero conversar con alguna de las niñas. Por ejemplo, dentro de este libro está un primer cuento que lleva por título El Rey Vivos y justamente el doctor Arce hacía referencia cuando las niñas describen al Rey Vivos como algo monstruoso, siniestro, malo, ¿no? Y quien es autora de este cuento es Abigail Chani, ¿no? Hola, Abigail, yo quiero saber cuántos años tienes y cómo fue que tú te inspiraste para crear este cuento. Puedes encender tu audio, por favor, Abigail. Abigail es estudiante de la institución educativa Cristo Rey de Camaná. Abigail, te escuchamos. Hola. Buenas tardes con todos. Yo tengo diez años y lo que me inspiró a crear mi cuento es esta situación que lo estamos viviendo y seguimos viviendo. Y ahora, con nuestras fuerzas, estamos un poco enfrentando. Y en esta situación, he creado mi cuento. He usado mi arte y también mi imaginación. Me ha gustado mucho crear este cuento. También es porque he demostrado mi creatividad e inspiración. Gracias. Muy bien, Abigail. Muchas gracias. Realmente emociona escuchar a las niñas, ¿no? Cuando ellas explican cómo es que han creado estos cuentos. Y sobre todo, hay algo muy importante porque dentro del relato del cuento de Abigail mencionaba que era un pueblo donde había personas que eran felices, vivían felices hasta que llegó hasta que llegó el rey virus, ¿no? Quiero escuchar también a Grisaide Limachi. Grisaide Limachi. Ella es estudiante de la institución educativa Benigno Baleón Farfán del distrito de Pau Carpata. Grisaide, ¿cómo estás? Puedes encender tu audio, por favor. Buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Grisaide y tengo 12 años. Para mí lo que me inspiró a hacer este cuento es realmente mi propia vivencia sobre esta pandemia realmente que nos ha afectado, creo, a todos nosotros y ha dado un giro inesperado en nuestras vidas. Estoy muy segura de que así es lo están esperando todos. La verdad es que gracias a esta oportunidad que me dieron de escribir mi propia vivencia, un cuento donde relato realmente lo que siento en esta pandemia me ha ayudado mucho a expresar correctamente mis emociones que estoy sintiendo y a ver realmente que esta pandemia a veces nos hace meditar y expresar de forma natural nuestras vivencias. Muy bien, Grisaide. Gracias a ti, gracias a ti. Ese es justamente lo que nosotros buscamos, que esas emociones, esas vivencias sean exteriorizadas, ¿no? Porque si bien es cierto el contenido del libro no solo es la imaginación que aporta, evidentemente, imaginación y creatividad, sino también es la vivencia de las niñas, como ellas han pasado toda esta temporada y era necesario poder leerlas y ahora escucharlas. Quiero pedirle a Nicol Laguna. Nicol Laguna, ella es estudiante de la institución educativa Madre del Divino Amor de Mariano Melgar y igual la pregunta para ella es ¿cuántos años tienes y cómo fue que tú lograste la inspiración al momento de escribir este cuento? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Nicole y como me preguntó la señora Lorena, tengo 10 años. Yo me inspiré en el cuento porque mi mamá es enfermera y tuvo un caso como este con una pequeñita que como lo redacté en mi cuento, pasó de esas situaciones. Yo sentí mucha pena por esta pequeñita, aunque quise renovar un poquito el cuento, así que lo renové y hice todas las cosas. Me sentí mucha pena porque la pequeñita pasara eso. Y bueno, me gusta expresar en cuentos, poemas, mis sentimientos y en este caso gracias a la señora Lorena que me dio la oportunidad de presentarles mi cuento. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Han contado, han exteriorizado sus propias vivencias. Dentro del libro también hay dos historias. Este libro tiene un orden en el cual desde que aparece el Vigus, aparece el Vigus y se va transformando y va evidentemente atacando a la población. Ha sido el Vigus, uno, como mencionado como el rey malo, por Abigail, Sofía Chura, por ejemplo, relaciona el Vigus también con una, además del Vigus, con una tarántula enorme, que cada vez que estornuda va creciendo cada vez más y más. Y es parte de la creatividad de Sofía Chura. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo fue que imaginaste una tarántula que cada vez que estornudaba crecía más y más? Yo tengo 10 años y mi historia fue cuando estaba en la pandemia y yo estaba con mi tía. Mi tía buscó una información y de ahí ya salió la tarántula. Y pudo crear, y pudiste, lograste crear tu cuenta, ¿sí? Sí. Muy bien, Sofía, gracias. Y es de esta manera que nosotros podemos escuchar a cada una de ellas y este cuento, como todo cuento, va a tener un final feliz, ¿no? El último de los cuentos es justamente el poder hallar la vacuna, ¿no? Hallar la vacuna y que exista una solución a esta situación que hemos vivido. Yo quiero preguntar de manera voluntaria, antes de darle el paso a Paola Donaire, que nos acompaña el día de hoy, de manera voluntaria, si alguna de las niñas desea agregar, contarnos, ¿no? su experiencia de cómo ha sido producir este cuento que el día de hoy, ¿no? nos han presentado. A ver. Una voluntaria. La que esté lista puede encender su audio. Yo, por favor. Muy bien, escuchamos. A ver, me llamo Mayde Alejandra Rivera, tengo 10 años y mi vivencia en esta pandemia ha sido muy difícil por el tema de que no puedo ver a mis familiares. Me ha afectado mucho el de no poder ver a las personas que quería. Entonces, cuando vi la oportunidad de escribir un cuento, entonces, ahí decidí escribir la super vacuna para dar inspiración a las personas que van a seguir adelante, los que tuvieron fallecidos, los familiares. Muy bien, Alejandra, muchas gracias por esa participación. Sentidas palabras, ¿no? Porque todos hemos pasado por esa situación y hay que ponerle mucha fe y optimismo. Ahora sí, vamos a escuchar a Paola Donaire. Paola Donaire es comunicadora social y periodista. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación, por esta bella oportunidad de poder leer el cuento o los cuentos detrás de la ventana. En primer lugar, obviamente, quiero felicitar a la Universidad San Martín de Porres de la Arequipa por esta iniciativa que es tan buena y tan provechosa para, no solo para las niñas que han tenido la oportunidad de escribir, sino para la sociedad que nos queda este documento tan valioso de este momento tan histórico, difícil para todo el planeta en realidad. Quiero felicitar a las profesoras y profesores que han estado a cargo de la orientación de las niñas que han presentado los cuentos. Yo soy docente a nivel superior de redacción y sé lo difícil que es lograr que un joven suelte la pluma como dicen y me imagino que el trabajo con las niñas ha sido pues mucho más intenso, ¿no? a mí me encantaría conocer también por parte de las profesoras seguramente también compartirán con nosotras esta experiencia de escuchar es leer, primero es leer a las niñas para que ellas luego puedan expresar su voz y por supuesto quiero felicitar a las niñas por el cuento los cuentos las narraciones que nos han presentado y quiero que ustedes niñas si me permito dirigirme a ustedes se den cuenta que lo que han hecho es algo muy importante importante para ustedes porque han logrado la creatividad la capacidad de expresarse de manera adecuada y de manera creativa emotiva y eficiente yo quiero decirles de manera muy concreta que la comunicación y ustedes lo saben seguramente del colegio va a cumplir su función cuando nos hace sentir no solo cuando nos hace pensar sino cuando nos hace sentir incluso cuando queremos los profesores enseñarle algo a nuestros alumnos tenemos que lograr que ellos sientan cuando nosotros sentimos nos acordamos mejor de las cosas podemos aplicar mejor lo que hemos conocido el sentimiento es muy importante y la forma en la que ustedes han escrito hace sentir yo estoy segura que no solo yo sino cualquier persona que tenga la oportunidad de leer sus cuentos siente y esa es una gran habilidad y ese es un gran don no todos lo logran el doctor Mario Arce será testigo de lo que digo hay grandes escritores con mucha experiencia que escriben libros muy bien escritos pero no logran que las personas sientan emociones especiales al leerlo lo que ustedes han escrito si genera emociones hemos vivido todos todo el mundo una pandemia todos hemos la hemos vivido con muchas cosas cosas en común y muchas perspectivas diferentes también en cada una de las historias que ustedes han compartido se nota el espíritu la visión la experiencia de cada una de ustedes además se nota la compañía que han tenido a su lado se nota el profesor el tutor la mamá la tutora incluso lo que hayan visto en la televisión que les ha informado a ustedes de cómo es esta enfermedad y qué necesitamos para combatirla pero ustedes además han dejado escrito y eso también es el mérito de los organizadores de esta actividad han dejado escrito un importante testimonio este momento es de historia quizás no es una buena historia para nadie pero es un momento de historia y ustedes cuando crezcan van a saber que vivieron un momento muy grande en la historia del mundo y han dejado un testimonio muy valioso de lo que se siente siendo niña en una ciudad como Arequipa de vivir una situación como esa tan difícil para todos y todas la voz femenina a mí me llama la atención en realidad yo pensé que era una convocatoria para niñas y es una coincidencia que hayan sido niñas las que han participado y eso es muy muy interesante porque a lo largo de la historia y ustedes seguramente ya se enterarán el mundo parecía así como ustedes cuentan en sus cuentos el mundo parecía un planeta sin mujeres si ustedes ven la historia solo hay héroes hombres escritores hombres son muy poquitas las mujeres las científicas eso quiere decir que no existían no si existían y habían hartas solo que tenían que esconderse porque les decían que las mujeres no debían escribir que las mujeres no debían estudiar eso les decían hace muchos muchos años atrás felizmente en sus tiempos por aquí se están acabando hay otros países en que todavía es así pero por estos países nuestros esos tiempos han terminado y ustedes son niñas y nadie les dice que no hablen y nadie les dice que no pueden escribir y nadie les dice que no pueden ser lo que ustedes quieran ser ¿verdad? los tiempos han cambiado y el que ustedes estén siendo niñas niñas las que han escrito demuestra que los tiempos están cambiando y el mundo está cobrando equilibrio saben que somos mitad hombre mitad la población mitad varones mitad mujeres ¿verdad? ¿y cómo es posible que solo se escuchara más a los hombres que a las mujeres? estamos regresando al equilibrio para que hombres y mujeres se puedan expresar con la misma fuerza con la misma intensidad no nadie más que nadie igualitos todos estamos generando un equilibrio y el trabajo que ustedes han hecho demuestra que estamos ganando ese equilibrio que nosotras las niñas ya no incluyo yo soy una niña como ustedes nosotras las niñas tenemos un espacio lo hemos ganado lo vamos a seguir ganando y lo vamos a cuidar yo estoy muy contenta de poder dirigirme a ustedes porque ustedes son las estrellas de este momento es su talento es su creatividad lo que nos tiene juntos esta tarde y yo quiero que sepan que cuando leí los cuentos me emocioné muchísimo muchísimo el efecto que tienen para generar emociones es de profesionales muy bien chicas las felicito y yo las animo a que sigan escribiendo no es que vayan todas a ser escritoras pero siempre es importante saber expresarse saber compartir de manera adecuada y emotiva con todos los demás nuestro mundo interior nuestro mundo interno porque son cosas ustedes nos han demostrado muy bellas muy útiles y muy constructivas las que tenemos dentro y tenemos que saber compartirlas con todos y con todos yo agradezco nuevamente esta hermosa oportunidad de poder conversar con ustedes yo soy periodista soy comunicadora esas perspectivas a mí me han ayudado a valorar el trabajo que ustedes han hecho soy docente soy mujer y eso a mí además me da mucha emoción de verlas a ustedes haciendo lo que están naciendo tanto las estudiantes las niñas como sus maestras los felicito a todos esto ha sido una enorme experiencia y ojalá muchas personas tengan la oportunidad de leer cuentos detrás del sentado gracias gracias a ti Paola gracias por esas palabras y sobre todo por resaltar el trabajo de nuestras protagonistas principales que son las niñas bien yo quiero invitar a la directora de la institución educativa 41041 Cristo Rey la magíster Naysa Mejía Valdivia profesora muy buenas tardes gracias por estar con nosotros usted ha podido escuchar a una de sus alumnas qué forma de expresarse qué interesante además de que justamente el cuento de Abigail es el que está abriendo el libro que el día de hoy estamos presentando profesora buenas tardes bienvenida buenas tardes señorita Lorena Nova buenas tardes doctor Mario Arte y demás profesoras que están acompañando hoy día profesora Yoni Paola Donaire realmente me emociona saber que una de mis estudiantes esté participando o haya participado en la producción literaria en este caso cuentos y me llena de orgullo realmente Abigail te felicito como te felicito a todas ustedes niñas que han emprendido una gran obra o sea están como ya lo dijeron dejando historia porque en esos cuentos las personas que en algún momento en un futuro tengan la suerte de tener en sus manos estos cuentos pues se van a informar de todo lo que pasaba en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir realmente los felicito por esta iniciativa porque está permitiendo miren estos niños lejos de estarse dedicando ya tanto a estar sentados con un celular incomunicándose ¿no? dejando de comunicarse con la propia familia porque estamos todos pegados a los celulares ellas no han tenido espacios ustedes han generado esos espacios para que este grupo de niñas puedan estar produciendo sus textos y eso es algo muy bueno realmente yo espero que este sea un primer cuento es como cuando tenemos un primer hijo ¿no? y lo van a adorar cada vez más rico y que no se queden difundirlos decir que ahora se difundan ¿no? o si no ponerlos hay que difundir estos cuentos diga ahí tienes que de leer tu cuerpo ya me da necesidad ¿no? si quieran ver el cuento veo que son muy buenos muy muy como doctora y yo continúen con esta actividad que viene la universidad Martín realmente es un trabajo digno es digno de felicidad ¿no? se están ocupando las generaciones que vienen formando también puesto la misión estos niños que están en las escuelas y miren que lindo un producto ¿no? ya están presentando este libro han pasado por parte de la producción ¿no? de de lo han vivido es quienes tienen que irradiar esto que han aprendido en sus compras ¿no? a unos les gusta optan por la pintura otros por el deporte por ahí o niños también que de pronto se contagien con ustedes empiecen a escribir es un tiempo bien utilizado de todo productivo felicitaciones a cada una de ustedes nuevamente gracias a quienes han conducido esta actividad que realmente felicitaciones gracias a usted magíster gracias por esas palabras y sobre todo si hay que resaltar mucho el talento de de estas niñas hoy aquí presenta quiero concluir con la participación de la profesora Angélica Ramos la profesora Angélica Ramos es docente de la institución educativa Benigno Ballón Farfar y ahí observamos la cara de felicidad de sus alumnas porque yo sé que la profesora además de poder motivarlas en la escritura ella también impulsa mucho el arte la producción musical a través de también con sus estudiantes profesora Angélica mi agradecimiento eterno por permitir que sus alumnas sean parte de este primer texto buenas tardes bienvenida prendemos el audio por favor buenas tardes con todos en primer lugar felicidades a las estudiantes y como dice este la este escritora ya es una casualidad si no me equivoco son bastantes niñas ya niñas de 10 a 12 años felicitaciones y también a la universidad por esta iniciativa ya este coincido mucho con lo que dice este la señora Paola ya es quizás una semilla que hay que sembrar en los en las estudiantes para que podamos compartir y tener quizás alguna escritora porque leer es fácil escribir no lo es escribir te manda mucho más capacidades organizar la información y algo también que coincido con ella y me parece muy muy acertado son las emociones cada escrito plasmado en el libro detrás de la ventana son emociones son vivencias son experiencias que cada una de las autoras ha sentido desde cada una quizás desde su lugar desde su experiencia quizás algunas tristes algunas se podría decir separaciones como también había expresado una de las niñas ¿no? o quizás también uniones porque hemos tenido la oportunidad de convivir familiarmente y también conocernos un poco más porque hemos vivido y hemos convivido en familia para nosotros también ha sido un reto realmente un reto enseñar como docentes enseñar de esta forma de esta forma de educación no presencial estaba escuchando uno de los relatos de uno de los audios de una de mis estudiantes que decía que al comienzo le era muy difícil educación no presencial no podía entender y a todos se nos hizo difícil a todos porque yo también en algún momento me sentí un poco frustrada porque tenía que pensar de qué forma podía llegar a las estudiantes y bueno esta es para mí una oportunidad también para mis estudiantes y cada una de las niñas que están también en este evento en esta ceremonia que está realizando la universidad que es una muy buena iniciativa es una forma de expresarse y de compartir sus emociones realmente las felicito me estoy yo este muy muy emocionada que mis estudiantes también estén aquí y bueno como usted también dice señora Lorena si hemos ganado hace mucho tiempo se ganó el concurso de buenas prácticas docentes en el colegio justamente con el arte porque el arte es una área transversal una área que no puede estar aislada si uno conecta el arte con las diferentes áreas entonces nos sale un buen trabajo y bueno hay que darle mucho amor es el motor de la vida y bueno sentirnos paz y armonía y gracias a estas niñas que han escrito realmente sus experiencias sus emociones es una emoción y debes felicitarlas porque se ve quizás coronado ese granito de arena que ella siembra y que ven que o sea no escriben simplemente en un papel ahora ese papel que está escrito podrá salir al mundo gracias a ustedes buenas noches muchísimas gracias profesora angélica y el compromiso de la universidad es poder enviar a cada una de las niñas ya su libro lo que les pertenece a ellas y también poder compartirlo con cada una de sus instituciones educativas para que sea material de lectura por parte de sus compañeros y que asimismo esto sirva de motivación para que cada vez más niños se empoderen niños y niñas se empoderen y podamos nosotros tener mayor producción intelectual infantil voy a reiterar es una hermosa coincidencia puras niñas este proyecto estaba abierto para todos los niños de educación primaria y existe ahora se ve que existe un trabajo en la cual se está revalorando a la mujer no se ha trabajado en vano sí aquí están los frutos observamos el valor que le dan sus docentes a las niñas observamos y el apoyo y el respaldo que tiene que las madres o sus familias o sus padres les están entregando en este caso a las niñas y yo quiero agradecer uno por el tiempo al doctor Mario Arce por las palabras de la magister Paola Donaire por la presencia por la presencia de la directora Anais Amparo por la presencia de la profesora Johnny Neira y Angelica Ramos por estar presentes y también a los padres de familia y estudiantes que hoy se han hecho presentes en esta presentación del libro el libro sí ya sale ya sale Arequipa y de manera digital llega a las instituciones educativas para todos aquellos que deseen tenerlo vamos a hacer la distribución libre y correspondiente el libro digital estará en sus manos en breve niñas para que vean cómo es ese producto final y lo observen los colores y los dibujos y las imágenes que se han podido ubicar dentro de sus historias me despido cordialmente agradeciendo mucho la presencia de ustedes y que vengan nuevos proyectos donde sean los protagonistas principales los niños y si en algún momento nuevamente ustedes acceden a uno de estos proyectos no se limiten sí los vamos a recibir con los brazos abiertos ustedes son las nuevas líderes lideresas de esta sociedad donde necesitamos realmente que cada día avance que cada día avance con el apoyo con el apoyo ¿no? y con el binomio que somos hombres y mujeres hombres y mujeres en una sociedad que necesita avanzar necesita avanzar con respeto con empatía muchísimas gracias y que pasen una bonita navidad un abrazo para todos ustedes cuídense gracias nos vemos a una próxima oportunidad y que pasen y que pasen a una próxima oportunidad Gracias.